... Como cada año los gremios se reúnen para celebrar la ceremonia en honor al Santo Cristo de las Ampollas. Esta devoción se debe a el Santo Cristo de Shemul, en la cual el Señor, cura de Jocabá, cuando fallece, deja en su testamento que se traslade este Santo Cristo aquí a Santa Iglesia Catedral. Y entonces a partir de 1644 aproximadamente que se realiza el traslado, es cuando ya empieza la veneración del Santo Cristo de las Ampollas. Esta celebración de fe para los católicos representa el encuentro con Cristo camino a la salvación. La importancia nos habla acerca del amor de Jesucristo, la cruz que para nosotros los católicos cristianos, pues implica ese momento de nuestra redención, de nuestra salvación. En este gremio participan personas que se dedican a diversos oficios, así como locatarios de los mercados municipales. Todos los que llegan de los zapateros, de los carniceros, de todos del mercado. Incluso hasta mi hijo está allá, de los mercados de vendedores ambulantes. Quienes año con año acuden a agradecer a Dios la oportunidad de tener y mantener sus negocios. Sí a Dios, nuestro Señor, por todo lo que nos brinda con nuestros hijos. Yo mayormente vengo por mis hijos que estudian, ahora por mis nietos, por el trabajo de mi nuera. Para mí es un honor participar en estas fiestas. Con la bajada de la imagen del Cristo de las Ampollas han iniciado los festejos en su honor y se espera que del 27 de septiembre y hasta el 17 de octubre, 20 gremios realicen actividades para celebrar a este santo. Gracias por ver el video.